15 personas han fallecido en Nicaragua por accidentes de tránsito entre el domingo 25 y el sábado 31 de marzo. Así lo informó la mañana de este domingo la Policía Nacional. Ocho de los fallecidos en las vías de Nicaragua tenían indicios de encontrarse en estado de ebriedad. Según la fuente policial, cinco eran conductores de motocicletas, dos peatones y uno era un ciclista. La mayoría de muertes por accidentes de tránsito se registraron en Chinandega, Matagalpa, Rivas y León, todos departamentos altamente turísticos durante esta temporada de vacaciones. Solamente una persona falleció en Managua y según los agentes policiales se trataba de un motociclista. Otras 41 personas resultaron con algún tipo de lesiones a causa de accidentes en las vías, finalizó el reporte de la Policía Nacional. ¡Gracias!